¡Suscríbete al canal! Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que ganemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, no importa si estoy tonto o soy así. Y hoy me parece mentira que se escapa mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Porque ya sabes apartarte como siempre, la esperanza dice que te estoy así. ¡Bravo! ¡Qué hermosa canción! ¡Perfecto, Marcela! Le tenemos que preguntar a la señorita Máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestra señora enamorada? Marcela obtuvo cinco mil seiscientos diez puntos.